Empezamos a disfrutar de esta noche que va a quedar grabado en su memoria. Fuerte los aplausos para recibir a estos grandes de la ciudad de Clomiga. Suenan los dos monis. ¡Vamos! Vamos a cantar en esta noche, 35 años de historia, 35 años de tambor consagrada de Santiago del Estero. ¡Canto para todos ustedes, chavos demoniosos! ¡Lobón y te dices! Me siento rey del baile bailando contigo. La música que suena y todo es divertido. ¡Vamos a poner la fiesta, las palmas, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Hacemos palmas, hacemos palmas todos Clomiga! ¡Estamos de fiesta, maestro! ¡Estamos de aniversario junto al más grande de Santiago del Estero en la ciudad de Clomiga para todo el país! ¡Lobón y canta ni te dice esta noche! Me siento rey del baile bailando contigo. ¡Estamos de ser filmados, Mau! Y en la cantadora de Principalmente способa ¡Lobón y canta ni te dice esta noche! ¡Lobón y canta ni te dice esta noche! ¡Lobón y canta ni te dice esta noche! ¡Lobón y canta ni te dice! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡No! ¡Lobón y canta ni te dice! ¡No, voy, tranquila! No tu cintura podes no quitarlo A este ritmo a gente que baila la gente Para echarse en la guía que me ha ido si yo te siente Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir Que siga la fiesta, que siga la fiesta y las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba Vamos mija y las palmas arriba Eso me gusta, eso me gusta Rock, rock Los solteros esta noche Soy soltero Soy soltero Y mi gente los hincha de río Y los hincha de boca A todo ritmo la banda Cuando quieras, no vengas más Recordando canciones Para todos los fanáticos El sentimiento de Santiago Y te amé y no me miraste Desde un día Pues ahora tengo a otra Y olvidé que te quería Y lo reconozco Pero hoy no me arrepiento Si haber esperado tanto Hoy cambio mi sentimiento Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Fue un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Fue un gran error que cometí Arriba 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 Un gran error que cometí mujer Para todas las enamoradas Chula, chula Ahí va A todo ritmo, Pablo A todo ritmo Amacuchu, amacuchu Sigue la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Y esto no para Y esto sigue Y esto no para Y esto sigue Pero con las palmas arriba Y con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Rupe, rupe! A todo ritmo, la banda A todo ritmo Seguimos enganchando en vivo A todo ritmo Bueno, la gente de Clodomira La banda Gente de Buenos Aires Y todo el país Sí, señor Y cuando quiera, maestro Venga, la banda nomás ¡Rupe! 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 ¡Sorrega! 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 ¡Lo cantamos! Recordando canciones Y a que te enamores Comprenderás En la muerte Al ser rey Y ni llorar Busca las ilusiones Que tú te dan La alegría Como bien se va Y hoy tú Fue enamorando Y ahora Todo ha pasado Pensé en que Y era sincera Y me engañó La vida nunca es completa Ya lo verás Que el amor Te hace reír y llorar La vida te da Y te quita Felicidad La alegría La alegría Como bien se va Y ahora yo estoy muy triste Por todo lo que me hiciste También sé que con el tiempo Te olvidaré Por amor yo fui feliz Y viví soñando Pero al mismo amor Me dejo llorando Tengo la esperanza De hallar un día La felicidad Por amor yo fui feliz Y viví soñando Pero al mismo amor Me dejo llorando Tengo la esperanza De hallar un día La felicidad ¡Así ven! ¡Ah! Tvernible con el soño Tкаfria La mujer Mujer T pensionera ¡Ahí va! ¡Tú que levanta! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene a la mesa! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, Crudomira! ¡A todo ritmo está la banda! ¡En la ciudad de Crudomira para todo el país! ¡A todo ritmo enganchamos! ¡Carrunito Fabri! ¡Rumpe, rumpe! ¡Arriba, arriba, Crudomira! ¡Carrunito Fabri! ¡Carrunito Fabri! ¡Fuera!